Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Bad Padre, estamos de vuelta con las aperturas, seguimos con adrenalin porque ya sabemos que estamos en plena temporada adrenalinera y esto es continuo, estamos seguidos con adrenalin, adrenalin, pero bueno, yo intentaré meter algún video por el medio diferente, por aquello de variar un poco el tema, pero ya os digo, hoy estamos con el blister, como lo veis por aquí, el blister que ya está en las grandes superficies, centros comerciales, corte inglés, Carrefour, que es donde lo he comprado yo, Alcampo, etc, etc, la FNAC, hay en grandes superficies donde encontraréis el blister, que ya es de toda la vida, ya es de muchos años y ya de diferentes colecciones, no solo de adrenalin, también hay blisters de la liga, de colecciones infantiles, etc, etc, no es algo nuevo, bueno, es nuevo porque es de adrenalin de esta temporada, pero normalmente no suele salir gran cosa los blisters, pero bueno, vamos a abrirlo para ver el contenido, luego tengo otro blister también aparte, por si se me da por hacer otro video, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que os iba a decir es que el lanzamiento de lo que se viene ahora, que es la Team Box, la lata, que es donde empieza el salseo ya, porque ya el año pasado hubo problemas para conseguir latas, no salieron pocas, está fechada para el 6 de febrero, para martes 6 de febrero, entonces hay que estar atentos a esa fecha y a partir de ahí empezará la guerra por las latas. Y luego después vendrán los sobres premium, premium oro, que ahí ya también es el salseo máximo y por último vendrá la actualización y después de la actualización vendrá, pues, el mundial. Ya, 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 aparte, aparte, completamente aparte. Bueno, vamos al lío. Empezamos con el blister, ¿vale? El blister, como siempre, como ya os comentaba, son 7 sobres de adrenalin, precio 1€, en total son 7€, como veis aquí en la imagen, como siempre, ¿vale? Como siempre, no tiene nada de especial y tiene una apertura bastante sencilla, aunque a mí me gusta utilizar las tijeras, ¿vale? Porque yo soy así un asesino, a mí me gusta la carnaza, ¿no? Me gusta la sangre, me gusta darle caña. Pero bueno, como este blister está pensado, pues probable, porque claro, hay muchos niños que manejan este tipo de cartas y de tal, entonces pues tiene apertura fácil, no es como otros blisters que te puedes hacer daño realmente, te puedes cortar en serio, te puedes hacer bastante pupita, pero bueno, ahí están, 7 sobres, ¿vale? 7 sobres a 1€, como los kioscos, 7€, vamos a ver el contenido, empezamos con el primer sobre, ya sabéis que, bueno, ando negado, como siempre, mis aperturas en el Reducto Balón de Oro, pero bueno, ya os contaré lo que me ha pasado en el Reducto Balón de Oro, en el próximo capítulo os contaré una anécdota conforme al Reducto Balón de Oro, que bueno, ya veréis, ya veréis. Empezamos con el primer sobre y tenemos a Granel y comenzamos con un supercrack que es parejo del Valencia, ya, ahí lo tenemos, 96 de control, buena valoración, ¿eh? Kepa, Superdraft, el portero del club, y vao como segunda carta especial de este sobre, luego tenemos a Mercado, Gabi Mercado, a Recio del Málaga y a Toño del Levante. Bueno, empezamos con un supercrack, que no está mal, ¿vale? Que dentro de lo bueno o malo, es una carta bastante buena, ¿vale? Supercracks, ya sabéis que son cartas que están bastante, bastante bien. Seguimos, segundo sobre, tenemos a Kiko Casilla, duos imparables del Celta, a Hugo Mayo y a Johnny, en los dos laterales, y Sergio García, ídolo, ya este sobre ya baja un poco el nivel, ¿no? Como te sale un ídolo ya parece que no te hace gracia, ya que no te mola, ya no, que no, que no, que no. No, Rafa Barán, Toño Ramírez, de la Real Sociedad, y Jaume Costa, Jaume, Jaume Costa, Jaume Costa. Que lo van a descorrigir por ahí. La pronunciation. Seguimos, tercer sobrecito de este blister. Vamos por ahí, tenemos a Markel Sousa, ETA, Teo Hernández, Superdraft con el Gran Madrid. Después tenemos aquí a Víctor Sánchez con el español, Michel Macedo, Maceo del Girona y Rubén Pérez. Uf, va a sobre, vaya sobre más malo. Este el Teo Superdraft este ya me ha salido no sé cuántas veces. No me gustan nada, esas cartas Superdraft son las que menos me gustan, ¿eh? Porque son, las veo muy sencillas, demasiado sencillas, va a ser una carta especial. Uy, esta, está durillo este sobre, ¿eh? Están trucados, ¿eh? Ya se nota que no están trucados, ¿eh? Están pegados a conciencia, ¿eh? Que os doy fe. A ver si me va a salir un desbeleo o algo de eso. Eh, uuuh, Daniel Bass, espero que lo hayáis pillado. Eh, Daniel Bass, Iron Man, carta especial y Muriel, el colombiano de Sevilla, también carta especial. Eh, después nada, tenemos a Roberto Soriano, Casemiro, Jerónimo Rulli y Carlos Soler, otro que también me ha salido. 84 millones de veces. Eh, nos quedan tres sobres del blister, como veis, por ahora el contenido no... No llama mucho la atención, lo máximo que nos hemos sacado es un super, eh... Un supercrack, vamos a ver aquí, el folletito de propaganda, tenemos aquí a Fede Valverde, tenemos, bueno, la carta superhéroes del Betis, ¿vale? Es una carta muy bonita, este tipo de cartas de los superhéroes me gustan mucho, ¿no? Estos brillos que le han metido aquí por atrás, está muy bien conseguido. Y pionesisto, ídolo. O acaso, Jan O'Black y Dani Jiménez. Eh, la carta de Jan O'Black es espectacular, ya la habéis visto en otro vídeo, en el vídeo de Rose, el Rose de Balón de Oro del capítulo 2. Es una carta tremenda, esa carta supercrack de... Está pegado, vamos a conciencia. Eh, esa carta de supercrack, perdón, de Jan O'Black, tremenda, tremenda, ¿eh? Budebuzz con el Betis, tenemos a supercrack Jordi Alba, bueno, vale, bien, un supercrack, siempre se agradece. Y Diego López, guantes de oro, esta carta no la tenía, esta me viene bien para la colección. Ahí está, el portero gallego, el lucense Diego López, guante de oro. Buen, buen sobre, buen sobre, este me ha gustado. Enre Cholak, Javi Fuego y Faisal Fahir. Y último sobre, chavales, de este blister, bueno, hoy ha sido una apertura express, ¿no? Porque le damos 6 minutos de vídeo, más o menos, y, y, opa, y podemos abrir otro blister más, pero bueno, va a quedar así la cosa, que si no, os cansáis de verme la cara. Eh, Pere Pons, tenemos Fuerza 4 del Ártico Madrid, muy bien, 98 valoración en defensa, muy bien. Y me tiene pinta de que no hay más cartas especiales, tenemos a Simon Kiar, Bebé, hola, Bebé. Eh, siempre hago el mismo chiste, es que soy, 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 soy gilipollas, ¿verdad? Eh, en remor, en remor, el Z de Vigo y Marc-André Ter Stegen. Bueno, chavales, pues lo he esperado, ¿no? Lo he esperado. Un blister es muy raro, o sea, por no decir imposible que en un blister de adrenalin te encuentres un balón de oro o una carne invencible. A ver, no voy a decir imposible, porque seguro que alguno de vosotros me va a contestar por el Instagram o por el Twitter, me va a decir, papá Adri, a mí me ha salido. Pues seguro que tienes más suerte que tú, o sea, tienes más suerte que yo. Bueno, que es muy fácil, es muy fácil que tengas más suerte que yo. Eh, ya doy fe. Eh, pero bueno, lo normal, eh, que estos blisters no salgan sobre tochos, ¿no? Eh, ya veis que lo máximo que hemos sacado, hasta aquí está Fuerza 4, eh, nos han salido dos supercracks, que son Jordi y Alba por aquí, luego está Parejo por el otro lado. Eh, Diego López, Guante de Oro. Eh, esta carta de los superhéroes del Betis está bien, pero luego el resto, pues, eh, bueno, la carta Iron Man... Bueno, depende del nivel, como queráis catalogar a las cartas, pero realmente las tochas, 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 son los supercracks, eh, que nos han salido aquí. Fuerza, podría decirse que la Fuerza 4 es una de ellas, superhéroes también son cartas bastante tochas, y bueno, luego, pues aparte, bueno, no es el oro y cara Invencible, ¿no? Eh, pero bueno, eso se resume en el bíster que, como siempre, podéis encontrar en grandes almacenes, como os decía, Cortiglés, Fnac, Carrefour, Alcampo, etcétera, etcétera, 7 euros, 7 sobres, y a probar suerte, chicos, a ver si sois capaces de sacar algo mejor que yo, que seguro que sí, estoy segurísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabes, deja tu like, comenta a ver qué te ha parecido, comparte con tus amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!